¿Cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales? La verdad que son muchísimos extranjeros que vienen a estudiar acá a la Argentina. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Crece la cantidad de estudiantes extranjeros que llegan al país. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Y este es el dato muy impactante. El Estado argentino está aportando más de 360 millones de pesos por año para que los estudiantes extranjeros estudien gratuitamente. El Estado no les puede cobrar ni 500 mangos para estudiar en la universidad. Qué polémica realmente este tema del arancel. Soy Ladi Marcela Gómez Hidalgo. Me llamo Henry Alfonso Veltre Figueroa. Mi nombre es Amengina Exama. Me conocen todos como Moni. Soy de Paraguay. Soy ecuatoriana. Uruguayo. Tengo tiangola. Tengo 25 años de edad. 35 años. Tengo 19 años. Tengo 52 años. Soy de la carrera de trabajo social. Soy docente de la universidad. Estudio Ingeniería Electromecánica en la UNAG. Estoy estudiando Enfermedia. Doy clases de prácticas culturales en la UNAG. Cuando yo decidí venirme tenía 21 años. Era muy chica. Fue una decisión muy difícil, muy dura para mí y para mi familia. El proceso migratorio lo tuve desde los dos años. Era un bebé prácticamente. Vino mi padre primeramente por cuestiones laborales. Mi mamá también obviamente después llegó ella con él a los meses. Y armaron también el lugar donde vivimos. Pero por el motivo económico en Paraguay más que nada. Había terminado la universidad y había decidido que quería seguir mis estudios en una maestría. Y justo salieron unas becas de flaxo para venir a estudiar acá. Y por eso, bueno, decidí venir y a estudiar en la maestría en la Universidad General Sarmiento, que también es una de las universidades públicas. Estoy en un proceso donde ya soy por culminar mi carrera. Entonces debemos de cumplir dos ciclos de prácticas. En lo cual ahorita estoy con el Instituto de Ingeniería. Ellos tienen una incubadora social. Jamás pensé que vendría a Argentina. Tenía pues como otras proyecciones en el camino. Y cuando me dicen, te vas para el extranjero. Bueno, feliz de que haya sido Argentina. Y pues realmente ha sido muy acogedor. Yo fui madre sola, madre soltera. Y no conseguía trabajo. Es muy difícil para una madre soltera conseguir trabajo. Y a través de una conocida, una vecina, le comenté a mi mamá de que necesitaba a alguien que la ayude en un trabajo acá en Argentina, en Acasuso. Al principio vine sola. Estuve ocho meses acá sola y después fui a buscar a mi nena. Fue un proceso bastante doloroso. Mi mamá vino en el 2011. Yo tenía 11 años y me quedé con mi hermana y mi tía. Fue un poco duro en ese tiempo. La comunicación no era muy accesible. No todo el mundo tenía una computadora, internet. No era lo mismo verla todos los días, verla un sábado así por cámara y no poder abrazarla o charlar con ella horas. En mi país para estudiar medicina, pasan un examen entre 18.000 personas, toman como 200 o 300 por año. Intenté dos veces, pero no pude. Entonces, es muy complicado de estudiar allá en una facultad pública. Hay ciertas diferencias en Colombia, donde hay algunas universidades que sí son 100% públicas, pero son cupos muy reducidos. Entonces, solamente el 10% cada seis meses logra entrar a esos cupos. En mi país no empecé en la universidad. Sí, estaba intentando, estaba buscando. Lo que pasa es que es muy difícil, especialmente en mi provincia donde yo vivía, en Moxico. Cuando yo vine en 2013, teníamos una solamente universidad, que es pública. Y ahora hace poquito que hay más dos universidades privadas, que son caras. No es muy fácil para entrar. Cuando recién ingresé al país, tenía que hacer el trámite de la precaria, que es como un documento que te dan antes del DNI. Yo tenía la dificultad de que hacía el documento, pero cuando estaba, hasta que yo lo tenía en mano, ya lo tenía vencido y lo tenía que volver a renovar. Porque no es lo mismo conseguir trabajo con una precaria o con un documento que está vencido hasta que te llegó a la casa, que con un documento argentino. Ya conseguir trabajo cuesta y para colmo, lograr tener la documentación es como una segunda limitación. Empecé a trabajar formalmente, cobraba para los viáticos, pero eso no me permitía sostenerme. De hecho, yo ya me iba a volver a Ecuador porque no conseguía laburo. Me faltaba el último trimestre de la maestría, pero yo ya había hablado de hacerlo, venir a rendirlo libre. Me acuerdo que había un vuelo que venía a traer a la selección ecuatoriana y capaz que me subían en ese vuelo y volvía. Y no vino porque se canceló el partido y a los 15 días conseguí trabajo. Y para esa época yo pude sacar ya enseguida la residencia permanente porque salió una ley migratoria con Néstor que había planteado hasta ciertos años que uno había ingresado, tenía la posibilidad de sacar el DNI permanente. Entonces eso ya me facilitó y me permitió seguir avanzando en la parte laboral. Con la ley de migraciones 25.871, lo que se logra justamente es ese cambio de que las personas puedan acceder de una forma mucho más fácil a la documentación del país donde está viviendo actualmente. Hubo como un proceso de facilitar los trámites migratorios especialmente para los migrantes limítrofes, que éramos como la migración más importante en ese momento. De todos modos fue un poco complejo como ese procedimiento porque todavía no estaba como informatizado y algunas cuestiones eran como más analógicas. Había que ir, no sé, a las 4 de la mañana a hacer fila al RENAPER para conseguir la rifa que si te daban la rifa era que te atendían ese día o si no tenías que ir varias veces. Son cosas que entiendo que los migrantes de los últimos años ya sacan turno por internet y está un poco más organizado. Pero sí, yo fui beneficiaria de esa prioridad que nos dieron a los migrantes limítrofes de poder tener un DNI en tiempos más razonables y poder regularizar nuestra situación migratoria. Se habían hecho varios registros de personas extranjeras y se hizo un embursaco que me quedan 15 minutos de mi casa y pude hacer el trámite a través de internet, ir un día y a los 15 días me llegó el DNI a mi casa. Y por fin pude tener el DNI argentino, tengo la doble nacionalidad. A mí me pasó a los 14 años de hacer mi documento con un gestor y el gestor me dice, pero te va a convenir más si te nacionalizás y sos argentino. Y yo le dije, yo nunca voy a negar mi origen, le digo, porque si niego mi origen me voy a negar mi identidad también. Entonces, por ese motivo, no me nacionalicé. Creo que, como siempre, y como en lo que creo y en lo que trabajo y en lo que milito, es que el Estado es el que marca, a través de leyes o formas de intervención, cómo hacer que una sociedad sea más igualitaria, más justa, sin necesidad de pensar en nacionalidad, raza, género, etc. Y me parece que es una cuestión de justicia social también. Poder tener la documentación del país donde vos estás viviendo, donde estás trabajando y donde estás estudiando, es como que le da un marco de legalidad y de justicia. En ese sentido creo que, por un lado, hay condiciones para que los migrantes podamos desarrollar nuestra vida acá a nivel jurídico y también humano. Pero, por otro lado, los medios de comunicación tienen un discurso que va como a contrapelo de cómo uno es recibido, cómo uno es tratado. Los medios de comunicación están siempre en contra de los inmigrantes, porque dicen que se gasta plata con ellos y eso repercute porque lo he escuchado en la calle, que hay demasiado extranjero en las universidades, en las escuelas. Pienso que la problemática de los estudiantes extranjeros en Argentina no es tan relevante como otros temas de la agenda pública, porque no es un recurso que se está perdiendo, antes es un intercambio cultural que debería de aprovecharse. El tema de que los medios utilicen a los extranjeros y más a los de países limítrofes creo que es más que nada para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en el país. Estos discursos de los migrantes ayudan a que seamos como espectadores, como más pasivos de eso. Ah, bueno, recortemos el gasto por el lado de los migrantes, pero no nos damos cuenta de que no es ese el debate, de que la salud, la educación, la ciencia, etc. No deberíamos estar hablando de recortarlo. Lo que los medios promueven es justamente eso, mayor egreso de recursos públicos y que el déficit fiscal se debe a que vamos y nos atendemos en el hospital de clínicas, o que estudian en la universidad gratis, y que eso es parte del costo fiscal y eso es parte del problema macroeconómico, cuando en realidad tiene que ver con no sabes controlar la inflación, pagas altas tasas de interés y le servís al sistema financiero. Esos discursos de los medios de comunicación impactan en la vida cotidiana, de los migrantes y de los no migrantes también, porque un no migrante se llena de desconfianza, de paranoia, de miedo. Entonces, el colombiano no sé qué, el paraguayo no sé qué, el boliviano no sé qué. Entonces uno empieza a entrar como en un estado de tenerle miedo a todo el mundo. Y al migrante, por supuesto, que es un discurso violento sobre su persona y es un desafío más a los múltiples desafíos que tiene un migrante a la hora de adaptarse a un país. Creo que el Estado nacional con política neoliberal promueve esa xenofobia. Los medios tratan de instalar el problema de los migrantes, pero desde que hay registros, los humanos migramos. Esto de plantearlo como el problema es bastante funcional a proyectos políticos que van en detrimento de nuestros derechos. Racismo es cuando una persona se cree superior a otra por su color de piel, por el lugar a donde nació. Para mí, el racismo es una falta de tolerancia en toda su expresión. Es considerar que el otro no es igual a mí por el color de piel. La xenofobia no es igual al racismo porque es no querer a la otra persona porque es de un origen distinto sin entender que vivimos en un mismo planeta y que compartimos el mismo aire. Los racistas para mí son los que no les gusta algo tuyo que seas distinto al otro. Es algo injusto porque el color de piel no define lo que yo soy. Yo puedo ser una persona blanca y ser una mala persona. El color de piel no define nada, diría yo. Es parte de una construcción más ideológica la xenofobia. El individuo, a partir de sus propios logros, logra salir adelante. Entonces el otro me impide y uno de los motivos para impedir es porque es o negro o indio o boliviano o ecuatoriano o mexicano o senegalés. Algunos son racistas y otros sí son ignorantes porque no saben. Porque cuando yo charlo con algunas personas para contarles de África o específicamente de Angola, ahí te das cuenta que no es un racismo sino que es una ignorancia. Porque uno realmente no sabe. Y muchas veces uno lo hace por ignorancia o porque repite lo que uno escucha o lo que está socialmente marcado. Argentina tiene como un discurso muy romantizado también del crisol de razas y de los migrantes y de los barcos. Pero por ahí el resultante de ese crisol es el argentino con rasgos europeos, con determinadas prácticas y determinados hábitos. Ese discurso clausura otros tipos de migración. Siempre esos chistes que tienen que ver con los países limítrofes. Porque no pasa lo mismo con los países de Europa. No se lo gasta tanto como a los que somos de países limítrofes. Estamos los de primera y estamos los de segunda. Nada, sos paraguaya. No parecés paraguaya. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo es el paraguayo prototípico? Lo de la cara de paraguaya me reclaman siempre. Voy a ver si puedo como mejorarlo. Más allá de que pasó mucho tiempo, yo no cambié mi manera de hablar. Más de una vez me han dicho que soy la mamá ferreira, pero paraguaya. Pero es que a mí no me nace, no me surge. Me cuesta mucho pronunciar el ya, ye, chi, yo, yo. Había una cosa en la escuela que me tenía, que por ahí alguien hacía una macana. Y la profesora decía, ¿quién hizo esto? Y todas agarradas y decían así, ah, yo argentino, dice. Y yo me sentía como, ¿qué? ¿Soy el culpable? Y eso me chocaba. Porque yo me sentía que yo venía de afuera. Se me planteó a mí en la secundaria, de por ser paraguayo, no sostener la bandera argentina. Fueron tres años, creo que no me la negaron. Y hubo siempre una pelea. ¿Por qué un extranjero tendría que tener la bandera como abanderado? El último año, mi profesora de historia me dijo, mirá, ¿sabés que vos se llevó a votación? Me pareció lamentable a mí que se llevara esto a votación. Pero bueno, la decisión fue que vos sostengas la bandera como abanderado. En entrevistas laborales que me digan, ah, pero no, no pusiste en tu currículum que sos paraguaya. Yo digo, no, pero ya tengo DNI argentino y puse mi nombre DNI argentino. Digan, no, pero eso lo tenés que aclarar y que escriban enorme paraguaya en el currículum. Cosas así que me pasó no una vez, sino un montón de veces. Nos relacionan con drogas, con muertes, con prostitución. Y realmente es un imaginario que no queremos. Aunque ellos no nos lo dicen de manera ni vulgar ni ofensiva, sentimos una forma de discriminación porque nos están generalizando. Después por ahí alguno decía, eh, viniste acá, te matamos el hambre. Y en realidad siempre le contestaba, nosotros trabajamos, nadie me regala nada. Y los chistes casi siempre tienen que ver con el lugar que uno ocupa en cuanto al trabajo. En la televisión siempre la paraguaya es la empleada doméstica que habla mal, que no habla ni español, ni guaraní bien. Y el varón siempre ocupa el lugar del albañil. La manera de vestir sí es muy diferente de las chicas acá a las chicas en Colombia. O sea, el estilo es muy diferente, entonces con la mirada como que, mmm, esta no es de acá. En los subtes de cuando pasa alguien que no es dentro del estereotipo un argentino o una argentina bien, las mujeres o agarran su cartera, guardan el celular. Cuando recién migré me preguntan, pero hay internet en Paraguay, pero en tu casa hay agua corriente. Como preguntas así que entiendo que eran por curiosidad, pero bueno, no dejan de ser incómodas. Cuando estamos, no sé, en una reunión o en algún lugar, casi siempre me siento el centro de atención. No sé, se te mira un bien, se te mira un mal, y eso directamente no hace sentir muy bien la persona. Por el tema de la discriminación que sufro acá, no pienso quedarme en la calle. Algunas veces los chicos me molestan, me están diciendo cosas feas, pidiéndome sexo. No sé si es mi color de piel, no sé si por tener piel diferente, no sé. Me pasó una situación donde un chorro intentó robarle a una mujer, iba en el colectivo yo, iba atrás y ella estaba adelante, y la mujer le oció negro y muchas cosas feas. Luego cuando ella me miró dijo, no, yo conozco gente que son blancos y son negros por dentro, yo no estoy diciendo negro por el color, sino por la expresión de ladrón de que hace cosas malas. Algunas personas dicen, no, no estoy discriminando, no quiero ser racista, es una forma cariñosa. Pero no, todos sabemos que no es una forma cariñosa para muchos. Quizás tenés miedo, tenés vergüenza de llamarme lo que yo sé que soy, y a mí no me da nada de vergüenza ni miedo porque yo sé que soy negra, entonces no me molesta eso. A mí siempre me han dicho paraguayo, pero yo no lo he sentido como ofensa. Y a mí no me importaba si lo decía como ofensa porque yo, digamos, mi identidad, yo sé lo que soy. Dicen negro en un sentido de ofensa. Tengo mi autoestima alta y sé lo que soy, no es lo que ellos dicen. Lastimosamente me parece que cualquier migrante también, parte de su trayectoria también está tan como entrelazada a diversas prácticas racistas que uno también las va naturalizando y también uno va diciendo, bueno, es parte de la decisión que tomé, es parte del proceso migratorio que por supuesto que no debería serlo. Y estas prácticas racistas van en contra de lo que garantiza la propia constitución argentina, que no hace diferencia entre migrantes y quienes hayan nacido acá, así como también en contra de los distintos pactos internacionales de derechos de los migrantes que Argentina firmó. Nosotros venimos porque sabíamos que hay puertas abiertas y porque la misma constitución los establece. Desde la constitución se me permite el mismo derecho que cualquier ciudadano para estudiar y para vivir. No tendría por qué pagar ninguna contribución adicional por el hecho de ser extranjera. Es contradictorio que sus medios o otras carteras del Estado vayan a decir que es un peligro para los locales, que llegue un extranjero, al contrario, siempre va a ser una oportunidad. Interactúan y se mezclan distintas culturas y que está bueno porque no está buena la homogenización. A mí me pasa que voy a otras casas y me cuentan que les gusta comer la sopa paraguaya o que toman tereré y porque están compartiendo con gente de mi país. Entonces como que se mezclan las culturas. No poder verlo como una persona que también viene a aportar un montón de saberes, de cuestiones y que también aporta la economía y también se atiende en el hospital público, pero también puede ser el médico del hospital público y ocupa la universidad pública, pero también puede ser el docente de la universidad pública. Los aportes son después económicos porque trabajamos y pagamos impuestos. Hay personas que uno le contesta, yo no vivo gratis. Ahí ya uno les está queriendo diciendo que yo también pago los impuestos. Y hay personas que no le contesto directamente nada. Está bien, vinimos para robar, vinimos para beneficiarnos, vinimos para llevarnos lo bueno y bueno, aprovecharse de ustedes, está bien. Temor, desconocimiento y sobre todo una falta de sensibilidad, ¿no? De no poder ponerse en el lugar del otro y verlo como una amenaza o como un enemigo. Uno deja su lugar, sus redes afectivas para buscar una vida mejor, ¿no? Todas las migraciones tienen un poco eso en común. Yo creo que es un desafío súper fuerte combatir desde las aulas o de los espacios institucionales universitarios el machismo, la xenofobia. Como docentes solos no podemos, se necesitan dispositivos institucionales que permitan trabajar esas temáticas. Yo creo que la Universidad Nacional Arturo Jauretche en ese sentido hace bastante. A mí jamás me pasó tener ningún tipo de inconvenientes ni con docentes, ni con el instituto, ni en ningún ámbito donde estoy justamente por la aceptación que hay, porque cuando se habla de que es una universidad inclusiva, lo es. Práctica discriminatoria, sí, ya lo he sentido. En la UNAJ ya lo he sentido. Me pasó que una de las profesoras directamente no leía mis parciales porque no me entendía nada. Ahí sí me sentí discriminada. Tuve que dejar la materia. Si es un derecho, tiene que ser accesible a todos y no puede ser para algunos sí, para otros no, para los que viven en tal zona, para los que pueden pagar. En ese sentido, que una universidad sea pública es haber superado esos debates que lastimosamente ahora los tenemos que volver a dar. Tenemos que ser conscientes, concientizar al otro, concientizar a quién va a venir en una nueva generación. Y siempre corregir. Ey, mira, no digas eso, no actúes de esa manera. Y darle un argumento de por qué. Hacer un que sea cinco minutos en cada clase para informar a los estudiantes. Podrían también llevar personas de nuestro color. Así hablamos, nos relacionamos, contamos historias y eso. Y ellos pueden recapacitar sobre ese comportamiento. Al ser una universidad con fuerte discurso de la inclusión, también hay espacios para que uno se pueda sentir más orgulloso de su trayectoria y animarse a decirlo. Eso es lo que me gusta de la UNAJ, que el profesor se comunica contigo, si tienes algún problema trata de resolverlo para que lleve la cruzada bien. Para mí ellos tienen muchísimas paciencias con los extranjeros. No me dieron una herramienta específica para ayudarme con el tema del idioma, pero sí encontré mucho apoyo en los profesores, en los profesores y en los compañeros dentro del aula. Que ya exista la UNAJ ya es una fuerte intervención en contra del racismo y la discriminación. Me parece que es como fundamental poder institucionalizar a través de las universidades esa construcción de lo que sería una comunidad de aprendizaje plural, solidaria. Todas las carreras tienen que ver con esto, no es que hay carreras que sí, no sé, trabajo social sí, ingeniería no. Que pueda estar plasmado dentro de la currícula si ni siquiera queda como a voluntad del docente o del grupo, sino que es parte de nuestro proceso de aprendizaje y de desaprender también algunas cosas con las que venimos. A partir de esa construcción plural y solidaria es que uno puede pensar en que puede ser una sociedad distinta, más justa, más igualitaria. Puedo contribuir a la reducción de la desigualdad, de la lucha contra la discriminación y de la xenofobia. Primero con las acciones cotidianas e individuales. Hay tres clases de personas, uno que hacen que las cosas pasen, otro que ven que las cosas pasen y otro que se preguntan qué pasó. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas que hacen que las cosas pasen. En las escuelas, en las currículas, trabajar esos temas, ¿no? Como el respeto y la tolerancia al otro. Aprendamos a ver al otro como me veo a mí mismo. Que aprendamos a ponerse en el lugar del otro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!